Febrero 2. La Iglesia Mancillada. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Salmo 15.1. Lectura adicional recomendada Mateo 13.24-30. Si queremos gozar de la consideración de hijos de Dios, debemos obedecer al Espíritu Santo. Que nos enseña que debemos demostrar que somos hijos de Dios, viviendo una vida santa y justa. No basta servir a Dios con formalismos, sino que también hemos de vivir con rectitud y sin agraviar al propio. Con demasiada frecuencia vemos a la Iglesia mancillada por la impureza. Al objeto de evitar trozobrar ante algo que parece tan ofensivo, debemos distinguir entre quienes son ciudadanos permanentes de la Iglesia y los extranjeros que se encuentran entre sus filas de forma transitoria. Esta es una advertencia muy necesaria. Se nos ofrece para que, cuando el templo de Dios quede mancillado por las impurezas, no sintamos tal rechazo y malestar que lo abandonemos. Con impurezas me refiero a los vicios de una vida corrupta y contaminada. Si la religión sigue siendo pura y lo tocante a la doctrina y la oración, puede que no nos afecten tanto los pecados que se cometan a efecto de roncer la unidad de la Iglesia. Sin embargo, la experiencia de todas las épocas nos enseña el peligro de la tentación a descorazonarse ante el pecado y la corrupción de la Iglesia de Dios. La Iglesia debiera estar libre de toda purición y brillar con una pureza incorrupta, pero acoge en su seno a muchos hipócritas y malvados. Algunos se apartan de la comunión de los piadosos porque no creen que una Iglesia en la que se toleren los vicios pueda ser una Iglesia verdadera. Sin embargo, en Mateo 25.32, Cristo reclama legítimamente como una función propia la separación que un día llevara a cabo entre las ovejas y los carritos. Los amonistas, pues, para que soportemos los males que somos incapaces de corregir hasta que todas las cosas lleguen a su consumación y llegue el tiempo adecuado para la purga de la Iglesia. Meditación. Se cuenta que Gandhi dijo, me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos, son demasiado distintos de su Cristo. Debiéramos lamentarnos con la Iglesia cuando los que son ajenos a ella puedan ver tanto mal en su seno. ¿Cómo habremos de evangelizarles? Febrero 2. No te encuentras solo contra la tentación porque aquel que es tu Salvador es también tu fortaleza, tu refugio y tu defensa. La Biblia te llama, como creyente, a vivir con tres realidades presentes. La primera es la que siempre te saluda cada día. La realidad es que vives en un mundo que ha sido dramáticamente quebrantado por el pecado y no funciona de la forma como Dios lo diseñó. Pablo lo dice muy bien en Romanos 8, señalando que el mundo está gimiendo mientras espera la redención. Debido a que el mundo donde vivimos no opera según el diseño original de Dios, te presenta tentaciones a donde quiera que vas. Estas tentaciones juegan con el pecado y la debilidad que aún viven en ti y que están siendo erradicados progresivamente por la gracia de Dios. Tú y yo debemos vivir conscientes de la tentación. El fallar en esto es fallar en reconocer la condición caída del mundo en el cual vivimos. La segunda realidad es que, aunque pensemos que somos hijos de Dios, estamos partos del poder y queremos pelear nosotros mismos la batalla espiritual a la que el mundo de pecado y tentación nos atrae. Al enfrentar nuestra vulnerabilidad y debilidad hay cosas por las que tú y yo debemos orar regularmente. Debemos orar por un deseo puro, por sabiduría para reconocer los engaños del enemigo y por fortaleza para enfrentar aquellas batallas que no podamos evitar. Todo esto sale a flote a reconocer humildemente que lo malo no siempre nos parece mal, que lo que Dios dice que es peligroso no siempre se ve peligroso. El mal no siempre parece tan malo a nuestros ojos, así que necesitamos protección, no solo para la tentación extenida, sino para nuestros propios ojos ciegos y nuestros corazones errantes. Finalmente, tú y yo somos bienvenidos a descansar en la realidad de que en este mundo caído que nos lanza tentaciones cada día, no estamos ni estaremos solos. Dios está con nosotros. Él provee la seguridad que nosotros no podíamos conseguir por nosotros mismos. Tú y yo podemos enfrentar la dura realidad de la vida en este mundo incierto, con valor y esperanza, porque no nos enfrentamos a ellos con nosotros mismos. Emanuel, Dios con nosotros, es con nosotros el poder, gloria y gracia. Las palabras de Sofonías 3.17 nos traen esperanza hoy como lo hicieron generaciones atrás cuando fueron escritas, porque el Señor, tu Dios, está en medio de ti como guerrero victorioso. Para profundizar y ser alentado, primero Corintios 10.1-13.